¡Suscríbete al canal! Rick, este tío no acata bien las órdenes. No, y menos de alguien que dice que no acato bien las órdenes. Estas ratas de laboratorio no te toquen las pelotas. Si lo hacen, sé a quién llamar. Alcachas. Admito que es divertido tenerte aquí. ¿Ah, sí? No. Lo que han creado aquí es increíble. ¿Seguro que estáis en forma para esto? Sí. Pues vale. ¿Vais a descubrir el viaje interdimensional? Asombroso. Solo quiero saber dónde están mis hijos. Hay cuatro supervivientes. Y todos muestran unas condiciones físicas únicas. Solo quiero ayudar a mis amigos. Ya es demasiado tarde. Usemos estos poderes para ayudar a la gente. Has abierto una puerta que no sabes cómo cerrar. No te imaginas lo que está por llegar. ¿Qué está por llegar? La muerte. Si queréis detenerlo, tendréis que emplearos a fondo. ¿Cuánto tardará? Dos minutos. Un poquito menos. O menos. O menos. O menos. ¿Qué es el sueño que estáol? Gracias por ver el video.